¿Qué pasa Félix del Cine? Hoy os traigo la crítica de la película John Wick 4 Pero antes de empezar He de meter un aviso a spoilers Así que si no quieres comerte spoiler Haz scroll Pero si no te importan los spoilers Quédate que este es tu vídeo Para empezar yo a la peli le doy 5 Con mente Nacho Stars ¿Por qué? Porque John Wick 4 es la misma historia que John Wick 3 Parabellum De hecho yo a John Wick 4 la llamo la John Wick Parabellum 2.0 Porque John Wick 3 tendría que haber sido así Bueno, con una hora y media menos de película Porque a John Wick 4 le sobra una hora y media o una hora y cuarenta de película Demasiado extensa Es excesiva la duración del metraje La coreografía de las secuencias de combate Se nota O sea, se nota que se han pasado mucho tiempo Entrenando Y digo coreografía porque ha perdido ya Parte de la naturalidad A cada entrega que sacan John Wick va perdiendo un cacho de su esencia Aparte tenemos al imitador De Daredevil Digo imitador porque a veces Falla un poco Pero es que Hasta aquí parece Matt Murdock Y al imitador Al imitador de Robert Robert Neville Que es el personaje que interpretaba Will Smith en su leyenda Y sí, las secuencias del perro son brutales Que ya os aviso El perro no muere Algún golpe se puede llevar Pero Joder, el perro Talita Es de armas tomar Se notaba a la lengua Que este tío iba a marear la perdiz Que era un chaquetero Que se vendía al mejor postor Por defender a su hija Lo entiendo Pero Joder Ves que vende a sus amigos ¿Y por qué le doy un 5,20? Por las interpretaciones Que si no le darían menos puntuación Y porque se nota Intermitentemente Al menos dan hecho el esfuerzo De esconder que es la misma historia reciclada Pero por el mero hecho de estar reciclando historias El cine está muriendo Y se está perdiendo la ilusión de ir a ver una película Se notaba a la lengua Que este iba a dar muchos problemas Y que se iba a cargar Al gerente del continental de Osaka Y que ella se lo iba a cargar Y que el personaje De Bill Skashgar Muere Estaba cantando Pero vaya Como cierre de la saga John Wick Está perfecto Pero aseguro que se busque En alguna manera Para alargar la saga Tiene detalles muy predecibles Y malos a los que yo llamo Los ansias Bueno Freaks de Cine Gracias por escucharme Por ver el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós